Hola youtubers, yo soy Alfredo Mata, el gobierno de Venezuela dice a la OEA que teme una invasión militar de Estados Unidos. La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, alertó este jueves ante la Organización de Estados Americanos sobre el temor de su gobierno a una intervención militar de los Estados Unidos en el país sudamericano tras las sanciones impuestas por Washington. Textualmente dijo, la aplicación de leyes de esta naturaleza suelen preceder a intervenciones militares. Por eso hemos venido a esta organización a alertar, no solamente de la sanción extrema, sino a una invasión militar. Venimos a la OEA para discutir un decreto emanado de la Casa Blanca que califica a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior estadounidense, y a la sanción de siete funcionarios venezolanos por supuestas violaciones a los derechos humanos. De hecho también Cuba, me parece Fidel Castro, hizo una declaración en donde señala que el ejército de Venezuela es el mejor de América Latina. Entonces creo que por ahí puede ir la cosa. Continuando con la nota, Delcy Rodríguez señala que las medidas de Washington son una agresión que buscan interferir y desestabilizar a Venezuela. Sin embargo, Estados Unidos desestimó esta declaración y señaló a Estados Unidos que no está interesado en una invasión militar y que incluso ellos son el mayor socio comercial de Venezuela. Y que Venezuela es la tercera nación sudamericana que abastece de petróleo a Estados Unidos. Y bueno, estas declaraciones que realiza Estados Unidos evidentemente confrontan y chocan con los hechos reales que se viven en Venezuela porque es más que sabido que diversos organismos estadounidenses han dado apoyo económico a la oposición en Venezuela. También sabemos que Estados Unidos mantiene espiado, vigilado a medio Sudamérica, sobre todo a estos países con tendencia de izquierda, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, Venezuela, es obvio, pero bueno, esta sería la nota. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.